Me aventuré al interior de Egipto. Arriesgué mi cordura al penetrar en el laberinto de colosales columnas erigidas Dios sabe por quién es o para qué propósito. Aunque te lo expliquen, fehacientemente a nadie le consta. El imaginar qué tipo de seres deambulaban a través de ese santuario es plenamente perturbador. Atónitos, mis ojos contemplaron el resultado de la mega arquitectura de Karnak. La historia oficial nos dice que el santuario de Karnak fue ofrendado a Amón, Dios patrono de Tebas hace unos 3.500 años por Amenofis III. Se trata de un lugar impresionante que obliga a la mente humana a imaginar, vivir en soñaciones o bien padecer pesadillas como las que seguramente sufrió Lovecraft en uno de sus vívidos delirios literarios. Esto es lo que nos viene en Las Aventuras de Guardiola. Amigos aventureros, nos vamos a poner un trapo de estos que se llama, ¿cómo se llama esto? El chal. Un chal. ¿Qué? ¿Y así lo demás? Pues ya quedó. Entonces, ¿esto cuánto vale? Esto es un tonto completo, dos comillas, siete comillas y quince dólares. Si no me vas a poner las cosas, dame un besito, cinco dólares. Está a buen precio y todo. Esto es muy bueno. Bueno, así las cosas con este chal, se llama chal, como lo decimos en México. Amigos aventureros, una vez que ya cambié de look, vamos a ir a Karnak y vamos a ir a Luxor. Con grandes estatuas. Ahí se filmó la espía que me amó. Seguro, seguro que sí. Como ya era común, había que pasar filtros de seguridad y para ingresar a esta mítica zona arqueológica, no iba a haber excepción. Una enorme maqueta de lugar en el salón de recepción nos ilustraba lo que nos esperaba en la zona arqueológica de Karnak. El enorme santuario de Karnak está ubicado en la ribera este del río Nilo, frente a Luxor, la zona de la antigua Tebas, y que forma parte de la herencia del antiguo Egipto. Un obelisco en pie y una serie de esfinges con cabeza de carnero custodian el ingreso al santuario desde antes de cruzar la gran puerta. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio entrar por estas puertas! ¡Qué grande es esto! ¡Miren la luna, eh! A Karnak hay que ir con tiempo, porque hay que caminarlo y disfrutarlo. Una ventaja que tuve, es la de haber acudido por la tarde, cuando el sol y el calor habían bajado considerablemente. Del patio central, caminas hacia el este, para encontrarte con la gran sala hipóstila. De verdad que no me explico, cómo es que la gente que vivió hace tantos miles de años, pudo levantar esta megalítica construcción. Todas estas columnas formaban un gran palacio, tenía iluminación por el este y por el oeste. Aún así, había oscuridad en algunas partes del templo, le daba espiritualidad al recinto. Al recinto. Miren, allá están las ventanas que les refería hace un momento. Les repito, si tienen la oportunidad en algún momento de venir a Karnak, de venir a Egipto, háganlo, sobre todo si ustedes son aventureros. Los enormes obeliscos de los patios interiores daban su verdadero sentido cósmico a la luna, que en breve estaría llena. ¿Cómo es posible levantar semejantes obeliscos con la tecnología del pasado? De ese pasado, porque son obeliscos de granito y uno de ellos mide casi 20 metros de alto. ¿Y qué significan esos obeliscos? Son demasiadas preguntas ante las escasas respuestas. Amigos aventureros, no me canso de admirar este lugar. Hay quien dice, se trabajó con litoplastia. Esta manera de hacer de la piedra un tipo de masa. Crear grandes esculturas. O cinco o seis. En México, y en algunos puntos de Sudamérica, en Tiwanaku, en Bolivia, idea de que la litoplastia, el secreto del levantamiento de grandes piedras. Aquí en Egipto siempre ha habido misterio. De una o de otra manera, llegaron a conquistar Egipto desde Alejandro Magno, romanos, otomanos, los franceses, los ingleses, los alemanes. Y Egipto sigue siendo un espacio indomable. Me dirigí entonces a lo que podríamos llamar la capilla dedicada a Shekmet, símbolo de fuerza y poder, relacionada también con la diosa Hathor. Solo te pido que entres a mi casa con respeto. Para servirte no necesito tu devoción, sino tu sinceridad. Dicen los creyentes acerca de la inscripción en la entrada del templo. ¿Cómo se llama entonces este Hathor? ¿Hathor? ¿Y qué representa? Es una de las entidades de Pian, del panteón egipcio. Es una diosa, como he dicho, con cara de leona. ¿Y por qué está apartada de todo? Bueno, porque... Esta es la capilla. Ah, es la capilla. Interesante esta capilla, la diosa leona. En fin, el último es Salih y todos se fueron por allá. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Cetamora. 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 Bueno, es un tipo, quiero entender que es un tipo de... de crema para el sol. Ojalá. Y parecía que ya había terminado el recorrido, pero quedaban cosas por ver y experimentar, sobre todo con el sol cayendo en el horizonte. Y junto al lago sagrado ya se la efigie de un escarabajo. Se trata del mítico escarabajo de Amenófis III, del que dice la leyenda que si le das tres vueltas, uno nunca sufrirá de amores. O bien, se puede también pedir un deseo. ¿Y si es en sentido contrario? Ha dicho cosas en este sentido, no me ha dicho el porqué ni el orífono, me ha dicho que la gente lo hacía. Bueno, son usos y costumbres. En fin, vamos por la vuelta. Y... En fin. Como disponía de tiempo antes de irnos de Karnak, decidí pasar mis últimos momentos en la zona de las colosales columnas. Amigos aventureros, con el privilegio de descansar y en paz, les digo que es un verdadero privilegio estar a esta hora, como las siete, y no hay absolutamente nadie, ¿eh? Entonces, qué tranquilidad. Impresionante. ¿Habías visto algo igual antes? Nunca. Es la sensación que se tiene en esa mochila, mochila. Es tan espectacular que no tengo palabras. Era como si estuviera visualizándolo desde fuera de mi cuerpo, porque era como si estuviera en la película. Me resulta raro, y la imagen debe ser atesorable, encontrar un árbol que no sea una palmera en esta parte del mundo. Esto sí, por ejemplo, pero... la imagen de la película. Toda la imagen de la película. Y que no hay que ver con la película. Ahora está pasando la película. Lo que no lo haces, la imagen de la película. Gracias por ver el video.